...de mi tierra asturiana, donde en las olas del mar me despierten de mañana. Tiene magia y tiene un canto, tiene un brujo y alegría, tiene marcha por el puerto y por la calle corrida. A ver cómo cantamos fuerte. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Es el Gijón de ensueños que es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, nunca, nunca. ¡Para el público que viene, Gijón! ¡Muy fuerte! Es decisión del alma.